Vemos con Lorena Bomio, al móvil, Lore, te vemos y te escuchamos. Bueno, estamos ahora en la Plaza Independencia, a mis espaldas, el emblemático Palacios Alvo. Hasta aquí nos convoca una información que ha sido, bueno, publicada por el portal Ecos, y que tiene que ver con un proyecto que cambiaría la cúpula, que todavía probablemente no nos terminamos de acostumbrar a verla así, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a verla con la antena que ya hace algunos años fue retirada de la parte más alta del Palacio Salvo y que marca sin lugar a dudas la fisonomía de la silueta de la ciudad. Bueno, les queríamos contar que hay un proyecto, en realidad se concretaría en los próximos meses, de, bueno, terminar, digamos, la silueta del Palacio Salvo, la parte más alta, con una cúpula metálica que asemeja a la forma de un faro, que sería de placas metálicas, como le decía, pero que tendría iluminación LED. Iluminación que cambiaría de acuerdo al programador que se le instale, pero también atendiendo a los cambios climáticos, en realidad a los cambios del tiempo, ¿verdad? Para darnos información de la humedad, de lluvias, dependiendo, bueno, de cómo esté la situación climática, el color de esta nueva cúpula que se proyecta para la parte más alta, la cúpula del Palacio Salvo. Mientras procesábamos esta información, también pudimos conocer que hay toda una movida de gente que no está de acuerdo con el proyecto actual, y que si bien están de acuerdo con agregar, terminar, digamos, la parte más alta del edificio, no están de acuerdo con el formato de cúpula que se pondría allí. Hay que ver también que en Buenos Aires está el edificio Gemelo, el edificio Varolo, y que ha sido restaurado recientemente con otra propuesta. Bueno, podríamos, se podría tomar alguna idea desde allí. Y también hay que recordar que este edificio inicialmente, y según su memoria descriptiva inicial, contaba con un faro en lo más alto de esta cúpula. También la propuesta, de alguna manera, es hacerlo más parecido a lo que fue ese faro, aunque es el objetivo también de este proyecto de agregarle la cúpula metálica, entonces, al Palacio Salvo. Un proyecto que, sin lugar a dudas, va a seguir generando discusión, y algo también que, de alguna manera, se hace necesario, ¿verdad? Puede agregarle color y luz a lo que es un edificio emblemático, que ese faro que les decía yo, que estaba allí instalado inicialmente, hace pensar, si bien no está confirmado, que este edificio fue diseñado, inspirado en la Divina Comedia, con un paraíso, un purgatorio y un infierno. Bueno, habrá que ver, entonces, una discusión que se generará ahora a partir de este proyecto de una cúpula metálica y con iluminación cambiante en la parte más alta del Palacio Salvo. Con esta información nos despedimos momentáneamente. Nos reencontramos en unos minutos para hablar de turismo social.